Fantino contra Ricardo Darín. Sería bueno que se saquen la careta. La robó con esa un buen tiempo. Yo quisiera ponerme a charlar. ¿Cómo hago si vos, él ya está dando por sentado que una parte, o los que votaron a mi ley creen que el país está así por ellos? Otra vez volvemos a ellos y nosotros, por los actores. Él dice esto, eso es delirante, es una teoría delirante. O sea, pero sería bueno también que se saquen la careta y reconozcan que toda la raza, no toda, pero gran parte de... porque hay un montón de gente que quedó afuera de esto. No sé, me acuerdo, me viene uno a la cabeza, un tremendo actor, tremendo actor y mejor humorista como Juan Acosta. Me parece un grandísimo actor, además de un gran humorista, Juan. Un tremendo actor, escritor y quedó afuera. Marcelo Mazzarello. Ni hablar, quedó afuera, pero Juan mucho más, porque en la época de Macri quedó afuera. Esto no queda nunca afuera. Esto no queda... Mirá, yo fui cocinado a la parrilla, después en algún momento me dijo, te pido disculpas, me lo dijo al aire. Fui cocinado a la parrilla por hacerme el partener de este muchacho, cuando le dije... Estábamos en una nota y me... para que la nota salga mejor, mejor y que él salga mejor parado. Pero no te importa un avión. Dijo, no, dice, a mí me gusta solamente pegarme de ducha con agua caliente al día. Y yo lo veía jugando en el Vila, no podía entrar con el BM, pegaba contra los árboles en frente el BM que tenía para entrar al Vila. Le estoy hablando hace 15 años, te anotás 12 años. Yo lo veía jugar al tenis, buen tipo, yo lo veía siempre en el Vila. No jugaban al tenis en una cancha de polvo ladrillo en un club de campo. Jugaban al racket al tenis. Y tenés el auto de la Pantera Rosa, en el inicio de la Pantera Rosa. ¿Te acuerdas que entraba, que llegaba el auto de la Pantera Rosa y me hablaba? Entonces digo, che, me estarían faltando solamente las dos duchas de agua caliente. Evidentemente no solamente le alcanzan las dos duchitas de agua caliente. Y honestamente yo entiendo que acá hay pocos cines en el último tiempo, pero... Entonces digo, mucho humo, ¿viste? Mucho humo, mucho humo. Yo ya no me como más ni una, boludo. Y aparte los conozco a casi todos, lamentablemente. Mucho humo. Dos duchas, dos duchas. Los que me putearon, me putearon. Pero años fui puesto como el paradigma del capitalismo del tipo que cómo le vas a decir a Garín, qué elección de vida te dio. Y yo me quería cortar los huevos. Si a los tres días lo vi entrando al raque. Con el BM que pegaba, la de culata no doblaba. Tenía que hacer dos maniobras porque era tan largo que le tocaba el culo del BM, los árboles en frente al Vila. Es donde entraba, yo jugaba el tenis ahí también. Yo estoy equivocado. Y la gente me puteaba por redes sociales. Me mataban, me mataban, me mataban, me mataban, me mataban. Hasta que un día no aguanté más. Y la llamé a la prensa a una pobre señora. Raquel Flota, divina, muy buena macanuda. Qué pobre señora. Qué culpa tenía ella, nada. Lo mirá, Raquel, le digo, decíle a este muchacho. Le digo, la verdad yo lo voy a exponer porque la verdad me siento para el orto. No, sí, Ricardo, también se siente mal. Bueno, salió una noche de pandemia. Yo tenía un programa en los domingos, me lo producía el maestro Rosín. Y salió y me dice, yo te quiero aclarar algo. Yo te valoro bueno, muchas gracias. Le me hacía sentir un poco mejor. Me hizo sentir un poco mejor. Lo dijo después de seis años. La robó con esa un buen tiempo. En la cantidad de aeropuertos que lo deben haber saludado. Richard, qué fenómeno sos, boludo. Dos duchas agua caliente, te alcanza, maestro. Vos sos pueblo, dos duchitas agua caliente. ¿Qué querés que te diga? Además...